miren lo que yo tengo aquí sopitas listo con huevos vamos para allá va a echar cuatro tazas de agua en un calderito por lo calentar en fuego medio y le vas a echar los dos sobrecitos de sopa listón completo con mucha paciencia vamos a esperar a que esto hierva se integre todo esto bien chévere y entonces le echamos los huevitos tú ves que ya empezó a burbujear pues ahora le vamos a echar los huevitos sencillo me abre los huevitos mira así tres huevitos grandes el huevito se va a ir rompiendo en la sopita y a medida que se va hirviendo las yemas se van a poner duritas miren qué chévere tú ves como se van poniendo duritas y miren qué lindo lo que yo tengo aquí un aguacatón y esta sopita listo en que ya están hechas se van con el aguacate miren qué cosa linda mira para aquí miren para allá qué cosa linda quedaron estas sopitas listo con huevitos y aguacate buen provecho